de la mañana 8.28. Nuestro reportero ciudadano sigue muy pendiente de la situación de protesta por parte del gremio de transportadores de materiales y de volquetas. Esto por cuenta justamente de el día de ayer nos expresaban las necesidades y esas peticiones que ellos estaban haciendo. Juan Carlos, ¿qué hemos sabido de esa situación? Sí, Laura, hasta el momento se conoce que la protesta pacífica continúa a un costado de la vía, básicamente al frente, donde se encuentran las instalaciones del consorcio de SC, donde los volqueteros reclaman el cumplimiento de un acuerdo que firmaron entre las partes días anteriores. Entonces, en horas de la noche hablamos con José Wilmar Ortiz, el vocero del gremio de las volquetas, y nos comentó que no se llegó a ningún acuerdo que van a seguir hasta que haya, digamos, un diálogo con ellos para ver el compromiso por parte del ingeniero de esta firma con los volqueteros. Sí, señor. ¿Alguien ha estado muy pendiente de ese tema y de esta, digamos, exigencia que están haciendo el gremio? Sí, Laura, eso nos comentaba José Wilmar que estuvo la Alcaldía Municipal del Retorno, algunos diputados, unos concejales, pero en este caso estuvo la Defensoría del Pueblo, se hizo presente Edizos Martínez, defensor aquí en el Guaviare, y estuvo mediando en esa problemática que se vive en estos momentos. Sabemos de que en estos momentos hay tránsito por un solo carril, las volquetas están a un costado y la protesta pacífica continúa en esa zona de la vía nacional. Pues vamos a saludar justamente al Defensor del Pueblo, quien ha estado muy pendiente de esta situación. Muy buenos días al Defensor Edizos Martínez y bienvenido a Marandúa. Laura, Omar, Arley, Juan Carlos, a ustedes en Marandúa y a todos sus oyentes, unos muy buenos días para todos, un gran y fuerte abrazo. Como lo comenta el compañero Juan Carlos, se presenta una protesta social al kilómetro 2 saliendo de retorno hacia Calamar, por parte de las asociaciones de volqueteros del Guaviare, y ellos han venido exigiendo cumplimiento de unos acuerdos como lo manifiestan ustedes, pero pues adicionalmente algo que para nosotros entra dentro de las lógicas normales del territorio y es generar la mayor ocupación posible del personal y las capacidades del territorio en una inversión que se está haciendo justamente pues en el departamento del Guaviare. Es allí donde asistimos y como ustedes lo manifiestan, hicieron lectura de los acuerdos que se habían hecho en unas nuevas propuestas en el marco de que se rompieron las confianzas de lo acordado y que pues eso llevó inicialmente a una protesta en la vía, luego ya como lo acaban de manifestar ustedes mismos, un tema muy pacífico, bloqueándole el ingreso al centro de acopio del consorcio que viene desarrollando las obras en la vía. Básicamente eso es lo que ha pasado hasta este momento. Frente a esas peticiones que ellos hacen, ¿usted ha podido de pronto conocer la postura de, en este caso, el consorcio? ¿Por qué no ceden o qué es lo que está, digamos, argumentando en este caso? Bueno, la tarea nuestra ha sido esta de mediar y allí reconocerles al diputado William Ramírez, al diputado Alexander Cifuentes, al concejal Walter y a nuestro personero, doctor Díaz Garboa, quienes han estado muy atentos incluso desde el ejercicio de los anteriores acuerdos. Y allí también se vinculó el señor alcalde, terminando la tarde, para poder dialogar. El diálogo se hizo con representantes de cada una de las ocho asociaciones de los bolqueteros y básicamente lo que dice Cien es una serie de cupos diarios en el marco de los viajes que se hacen en Bolqueta y que, por algunos cambios, dice el contratista que en el flujo del dinero como le llega desde el INVIAS hacia el consorcio, le quedaría imposible, manifiesta a él poder cumplir con un número de cupos elevado y, por ende, reduce el cupo del guaviare a 20% y les impide o, digamos, no les autoriza poder movilizarse con el zorro, que es ese bolco extra que llevan los doble troques atrás. Y es donde se empieza a generar, digamos, esas discusiones, porque eso en un momento dado manifiestan nuestros amigos bolqueteros que ya me han quedado claro de que se podía hacer. Toda vez que la empresa tiene una capacidad instalada y se viene haciendo uso de ese ejercicio de los zorros y unas tráctomulas, además, y pues que la parte de la generación de empleo, como se habló en un momento dado en las socializaciones por parte de Gobernación y Alcaldía, incluso del INVIAS y del presidente de la República, como estaba ayer el señor alcalde del retorno, pues siempre se habló de un tema de reactivación económica, pero no lo ven así los empresarios de las bolquetas, porque siempre no consideran que el porcentaje de participación de ellos en el marco del ejercicio es muy pequeño, es menor considerado a lo que está haciendo el contratista, aun cuando, adicionalmente, por unos temas también de protesta en las canteras entre Fuente de Oro y Granada, los bolqueteros de ese sector también protestaron diciendo que se están extrayendo el material de allí y que debe ser lógico que ellos también les den una participación toda vez que las canteras son en este territorio. Entonces, ahí hay un ejercicio en donde el consorcio manifiesta que va a dar una serie de cupos equivalentes al 60% para el Guaviare y una serie de cupos equivalentes al 40% para al meta, pero que no entra dentro de esa negociación la capacidad instalada que tiene el contratista con sus bolquetas, sus tractomulas, sus zorros y demás. Y es allí donde se genera el inconveniente porque lo que plantean los bolqueteros de nuestro territorio es que se les dé una participación mayor toda vez que el parque automotor asciende más o menos a 42 bolquetas y a hoy solo habría cupo para 20 doble troques, incluso quedando por fuera lo que llamamos la bolqueta sencilla. Entonces, es allí donde se ha presentado el inconveniente realmente. Pues esto sobre todo preocupa porque ellos decían, pues ya nos habían dicho que íbamos a seguir trabajando al menos hasta diciembre. Entonces, ese contrato, digamos, es el que se estaría suspendiendo para una gran mayoría. Sí, básicamente ellos también analizaban las situaciones de si traen el material más rápido y si de pronto el consorcio desde su capacidad instalada, toda vez que pues tiene una, en este caso, es algo en lo que nosotros no podemos entrar como institucionalidad, pero pues entendemos el planteamiento de los empresarios del Guaviare y es que por su capacidad instalada estarían haciendo un ejercicio dominante sobre el mercado y probablemente esos 42.000 cúbicos que deben llevar al Guaviare, con la capacidad que tiene la empresa, probablemente los dejaría muy por debajo de las expectativas que esperarían ellos tener con respecto a la inversión o un proyecto tan alto en el territorio guaviarense. Entonces, digamos que allí es donde se ha presentado el ejercicio. No se pudo llegar a un acuerdo. La mesa está abierta. El doctor Díaz, como personero y como Ministerio Público del Territorio, está atento a cualquier situación. Llegamos a un compromiso de que no se va a bloquear la vía. Como tal, hay transitabilidad sin ningún inconveniente. Hay acompañamiento de ejército y policía en el sector, todo esto es muy, muy cerca al centro poblado del retorno. Y estamos avanzando unos en lo local, otros en lo regional, otros en lo nacional. Aspiro y espero en el transcurso del día dialogar con el ingeniero Julio, que es la persona supervisora del contrato del que estamos hablando en el Guaviare. Son funcionarios del INVIAS y quien hace un momento me manifiesta que en el transcurso del día me dará un espacio por vía telefónica para poder ver cómo desde el INVIAS nos pueden ayudar a resolver esa problemática social, que más que empresarial y económica, es un tema social, o así lo vemos nosotros, en el territorio guaviarense. Sí, pues vamos a estar muy pendientes entonces. La protesta sigue, hasta tanto pues no haya esas negociaciones, pero ya queda en manos justamente del, en este caso, el consorcio de ver realmente si habrá espacio y oportunidad laboral para todos, como lo están pidiendo el gremio de volqueteros. Sí, digamos que esa es la idea. Ellos están buscando un tema más igualitario, más equitativo realmente desde el ejercicio de la participación y digamos que allí ojalá las partes comprendan y que ojalá podamos avanzar unos y otros en el tema de podernos acomodar. Yo siempre he dicho que en el Guaviare cabemos todos y que ojalá que siga siendo en el marco del respeto a los diálogos, en el marco de la tolerancia como tal y que pues que ojalá quien maneja en este momento el ejercicio pueda, pueda tener claro que, que, que se requiere, que para el Guaviare es muy importante esta obra, pero también que la inversión se quede mayormente pues en el territorio y en quienes vienen construyendo de cierta manera empresa y capital justamente en nuestro Guaviare. Claro, esa es justamente la petición y están en todo su derecho por ser justamente pues empresa guaviarense. Pues, Defensor, estamos atentos a ver cómo avanza esa mediación entre la empresa que está encargada de la pavimentación del terreno del municipio del Retorno hasta el municipio de Calamar. Muchas gracias, Defensor, y estamos muy pendientes. La hora a ti, a todos en Marandu y a todos los oyentes, un gran y fuerte abrazo y con Dios siempre. Muchas gracias. Gracias, son las 8.38.